bienvenidos gente fantástica están preparados para un épico combate entre el bien y el mal entre el yin y el yang entre una mano y la otra está claro que durante el confinamiento hay gente que se aburre mucho para que eso no les pase a ustedes vamos a darles algunas recomendaciones musicales como por ejemplo que no se pierdan mañana la reunión virtual que va a producirse entre rob y williams y su antiguo grupo de edad el concierto se podrá seguir por youtube y facebook live y es por una causa benéfica a los dos les apasiona eso de las colaboraciones pero curiosamente nunca habían cantado juntos hablamos de alejandro sanz y carlos vives que han remediado la situación en force y el tema que aparece en el último álbum del segundo y que ahora estrena videoclip iván torres el cantante de efecto pasillo está que no para ahora ha subido otro vídeo a la red social en el que interpreta una versión del clásico de bob madley redepción son junto al taipa es ¡Suscríbete al canal! Cuento contigo, también es una canción especial, obra del Grupo Canario Nada en los Bolsillos. Forma parte de un proyecto del Centro de Iniciativas y Turismo de Wimar en Tenerife en apoyo al comercio local. Y nos recuerda que, aunque la situación es complicada, juntos podremos salir adelante. Y es que juntos podremos seguir adelante, juntos podremos avanzar. Encontrar el camino, escribir nuestra historia y dejar el daño a ti. Hola, soy Atene Dicaro del Grupo Nada en los Bolsillos y quiero mandarles un saludo a toda esa gente maravillosa que nos está viendo presentarles un tema que hemos hecho en estos momentos tan complicados. Se llama Cuento contigo y con ello queremos llevarles mucha ilusión, mucha energía, porque juntos saldremos adelante. Entonces, queríamos animar a toda la gente que ha estado trabajando mientras nosotros nos hemos podido quedar en casa. Gracias a todos esos profesionales y a toda la gente que ha hecho posible que poco a poco estemos mejor. Un saludo enorme. Lo admito, en ocasiones estamos realmente preocupados por la salud mental de las estrellas de Hollywood, como la actriz Alexandra Daddario y sus incursiones a la nevera. Pero todo hay que decirlo, ellos parecen muy felices. Alec Baldwin ha contratado a su mujer como peluquera. Ana de Armas celebra su cumpleaños golpeando una piñata. Natalie Portman se dedica a charlar con prestigiosos Jeff sobre recetas de cocina. Y luego está lo de Jessica Chastain, que un día se pone a cantar. Y otro le da por hacer sus propios montajes paralelos de películas, para tener la oportunidad de actuar junto a actores como Robert De Niro. Lo dicho, demasiado tiempo libre. ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué significa eso? Los grandes festivales de cine del mundo han tenido que cancelar o aplazar sus ediciones de este año. Pero para compensarlo, se han unido para crear We Are One a Global Film Festival, un certamen de cine digital inédito que tendrá lugar en YouTube a partir de mañana y durante 10 días. Es completamente gratis y reunirá programación seleccionada de festivales como Berlín, Cannes, Sundance o Toronto. El Festival de Gijón de este año también se celebra de manera online. Y este año han decidido rendir homenaje al trabajo del cineasta canario Rafael Navarro Miñón, proyectando, aunque sea a través de la red, su largometraje Moscú y cuatro cortos. Ella estaba trabajando con él, llevaba bastantes meses, conocía a la secretaria, conocía, bueno, de vista al mercader. El que el Festival de Gijón haya colgado en su página cuatro de mis cortometrajes y mi largo Moscú, dentro de su programación online, ha sido sin duda muy importante para mí, pues es una manera de dar a conocer a los seguidores de ese festival parte de mi trabajo. Alejandro Díaz Castaño, su actual director, me viene siguiendo desde hace años, concretamente desde que fue jurado del Festival de Las Palmas en el año 2014, cuando presenté La Vía Voz. El año pasado tuve la oportunidad de ver también en el Festival de Las Palmas, mi último corto, mi profesora de salsa, y me invitó a participar con él en la noche del corto español, que recoge los que para los programadores del Festival de Gijón son los cortos más interesantes del año. No ha llegado a las 24 horas del maratón anterior, pero la nueva iniciativa de la cantante Rosana ha sido igualmente increíble. Se llama Sin Miedo 12 Horas Más, era de nuevo en apoyo a Cruz Roja, y en esta ocasión la lanzaroteña ha estado acompañada virtualmente de personalidades como Antonio Banderas, Goya Toledo, José Mota, Macaco, Lili Quintana u Omaira Cazorla. Cuéntame una cosa, o sea, ¿tú estás preparada para entrar después aquí o tú sigues confinada? Yo estoy preparada por todo. La iniciativa Musiquela Laguna continúa adelante con nuevas propuestas. Después de la triple masterclass impartida por Cecilia Krul, ahora le ha tocado el turno al guitarrista Marcos Collado, que ha compartido su saber en un curso que lleva por título Tocar tomando decisiones. Lo que estaba haciendo, por ejemplo, era una secuencia de cuatro, pero a cien quillos, es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Pero el Come Cocos ha cumplido ya 40 años. Y para celebrarlo, el músico Ken Ishii incluso ha compuesto un tema que mezcla la característica música del juego con unos ritmos más modernos. Pero claro, en plena crisis del coronavirus, era solo cuestión de tiempo que a alguien se le ocurriera hacer una versión del juego, en la que en vez de fantasmas tenemos al virus. Y lo que recolecta el Come Cocos no son puntos y cerezas, sino desinfectante de manos y papel higiénico. No abandonamos el mundo de los videojuegos. Si hace unos días les enseñábamos un simpático, pero rudimentario juego sobre el coronavirus, este es muchísimo más elaborado. Se llama Call of Corona. Es obra de tres españolas y un americano. Y el objetivo es introducirse en el interior de un cuerpo humano para luchar contra el virus y destruirlo. Y como son gente fantástica, sus creadores han decidido donar todo el dinero que saquen a la Organización Mundial de la Salud. ¿Sienten que el confinamiento era la ocasión idónea para escribir una novela que revolucionara el mundo de la literatura? Pero al final, ¿se quedaron atascados? Pues una buena opción es asistir a los talleres online de creación literaria propuestos por el Gobierno de Canarias. Los hay para todos los gustos. Iniciación a la creación literaria. Iniciación al manga. De escritura de cuentos y de género negro. Y narrativa breve. Los talleres finalizan el 31 de agosto. Sé que muchos habrán pasado casi todo el confinamiento en pijama, pero si van a salir a la calle, les recomiendo que se pongan algo quizás menos cómodo, pero sí un poquito más elegante. Y si sienten que se han quedado desactualizados, no se preocupen. Que para eso tenemos tres recomendaciones de la modista María Mía. Quisiera aprovechar para agradecer a todas las personas que nos cuidan, nos protegen y nos entretienen en estos días extraños que nos está tocando vivir. También hacer mi pequeña aportación y hacer tres recomendaciones, pues un poquito por mi vinculación al mundo de la moda y que en este tiempo también de ir un poquito más despacio me ha permitido investigar y me gustaría hacer eso, una pequeña aportación. Por un lado, el cine, una película, Calvalas, de 1945. En palabras de Jean-Paul Gaultier, la película que le hizo soñar con el mundo de la moda y convertirlo en su profesión. De la película nos vamos a un libro, de dioses y reyes. En él, la cara B, la cara del creador, el concepto amplio de la hoja en blanco, nos habla de John Galeano y Alexander McQueen. Son dos creadores que la verdad que han tenido una vida de luces y sombras. Les hablaré de Mariné Serré. Es una francesa, una chica muy jovencita. Me gusta su trabajo porque aúna fantasía, pero también mucha realidad. El alimentar, todas las inquietudes que nos vinculen al arte, ahí está la respuesta en muchas ocasiones. La naturaleza y el arte como grandes comodines que nos ayudan a afrontar los tiempos que estamos viviendo y que están por venir. No abandonamos el tema de la moda porque toca hablar de Nuria González, una de las pioneras en el diseño y confección de ropa de baño en las islas. Como le ocurre a mucha gente, la crisis del coronavirus le ha trastocado todos sus planes. Pero donde otros solo ven contratiempos, Nuria supo apreciar una oportunidad para reinventarse y empezar a confeccionar elegantes mascarillas. Ya que tenemos que usarlas en la calle, hagámoslo con estilo. La gente quiere mascarillas monas, mascarillas alegres, mascarillas con estampado bonito, que puedas combinar a lo mejor con la ropa que llevas. La gente quiere tener varias diferentes a lo mejor para poderlas combinar con la ropa que lleves ese día. Y como va a ser una prenda de uso diario, cotidiano, que vamos a tener que usarla durante mucho tiempo, pues la verdad que se ha convertido en una prenda más de uso, una prenda más como de vestir. En un principio yo no las regalaba, yo empecé haciéndolas y las regalaba. Lo empecé haciendo como una especie de colaboración social, no pensé en ganar dinero con esto. Pero luego, pues como veo que la cosa queda, la cosa permanece, la cosa va a ir, entonces he empezado a hacerlas de todas maneras, yo personalmente las tengo a un precio muy económico. Las mías en vez de mascarillas son más baratillas, porque he pensado también que es una manera, o por lo menos yo lo veo así, de colaborar. Están súper bien hechas, tienen triple tela, se pueden meter los filtros dentro, o las mascarillas quirúrgicas caben perfectamente dentro de la mascarilla, y es un precio súper asequible que está al alcance de cualquiera. No podemos cambiar el pasado, pero sí decidir como queremos que sea el futuro. El nuestro pasa por compartir las historias que nos manden, y confiar en verles de nuevo mañana. Que pasen un feliz día, gente fantástica. Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo, ni los recuerdos de tu amor, eso lo llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo, ni los recuerdos de tu amor, yo me los llevo, me los llevo muy adentro. Pero mi amor, no ves que estoy sufriendo, siga señor, tengo muy buen precio, tengo suspiro con un sonido estereofónico.